Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo les va mi gente hermosa? Espero que estén muy bien. Si eres nuevo, mi nombre es Ana, Ana Lu o Lu, me puedes decir de cualquiera de esas tres formas. Soy una adicta al maquillaje y últimamente de los looks muy coloridos como podrán ver. Vamos a estar hablando hoy de este lanzamiento nuevo de la marca Nomad Cosmetics y de su paleta que se llama La Tierra del Fuego y el Hielo. Así que si les interesa este tipo de contenido donde vamos a estar probando nuevas marcas, nuevos productos, looks coloridos, les sugiero suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram. Y si quieren ver en acción esta paleta y cómo cree este look, entonces sigan viendo. Como vieron en el título y en la introducción, vamos a hablar de la paleta de Nomad Cosmetics que se llama The Land of Fire and Ice o La Tierra del Fuego y el Hielo y es de Islandia. Para empezar, miremos el empaque. ¿A poco no está re bello? Pero antes de mostrarle el interior, voy a hablarles como siempre un poco de la marca porque está demasiado interesante esto. Para empezar, dice. Bienvenido hermosas nómadas. Nos encanta viajar por el mundo y después de visitar más de 70 países, descubrimos una belleza única en todas partes. Inspirándonos en esto, creamos Nomad Cosmetics para traerte la belleza y el carácter local de los diferentes destinos que amamos. Cosméticos de alto rendimiento. Queremos que te encanten nuestros productos. Obtenemos los pigmentos más ricos, las perlas más puras y probamos miles de muestras para asegurarnos de que queden impresionados. Nuestros productos son siempre libres de crueldad y no incluyen productos químicos nocivos como parabenos, phtalatos o aceite mineral para que puedas usarlos sin preocupaciones. Diseñado en ubicación. El comienzo creativo de cada uno de nuestros productos es siempre un destino único y cautivador. Diseñamos nuestro maquillaje en el lugar para capturar un sentido del lugar y el carácter local. Nuestra esperanza es ofrecerle mucho más que cosméticos increíbles. Queremos que descubran una historia y sientan una experiencia transportadora con cada uno de nuestros productos y destinos. Y por último, pero no por eso menos importante, los fundadores. En nuestros corazones somos realmente nómadas. Habiendo vivido en todo Estados Unidos y Europa y viajado a más de 70 países, cada viaje nos inspira. También sabemos sobre maquillaje. Juntos tenemos más de 25 años de experiencia en cosmética. En el 2015 combinamos nuestras dos pasiones y nació Nomad Cosmetics. A pesar de todo, nos mantenemos arraigados al pasar tiempo con nuestra familia, amigos y ustedes, nuestra comunidad Beauty Nomad o de bellezas nómadas. Felicia en Antti. Así, prácticamente, siempre me gusta darles toda esta historia que ellos ponen en su website, pero prácticamente ellos son personas que han viajado a muchos lugares y todas sus paletas son reflejo de esos lugares. Sé que tienen una que es de Tokio, tuvieron una que era de Cartagena, o sea, de muchos lugares. Y esta es de Islandia. Por eso es que el empaque es así como de hielo, porque aparentemente una de las grandes placas de hielo se encuentra en Islandia. Ahora, algo muy interesante es que el nombre de la caja aquí dice Land, Elts and East, pero realmente eso significa The Land of Fire and Ice. Asumo que esto está en Islándico o como se diga el idioma de Islandia. Qué pena, qué vergüenza. El empaque exterior es del mismo. Y esta paleta yo la ordené el día del lanzamiento, que fue enero 12. Ahora, esto fue increíble. Enero 12 yo puse la orden y el mismo 12 me dieron la confirmación de envío y luego me llegó ayer 19. Así que todo el proceso fueron 7 días, lo cual me parece bastante bien. Los colores de esta paleta son estos. Podrán ver que adentro el empaque es diferente porque adentro ya es la parte de fuego. Además, en Islandia son creyentes de los gnomos, por eso en esta sombra de acá se está asomando un gnomo o un pequeño elfo, lo cual se me hace súper adorable. La paleta traía muchos diseños lindos, pero obviamente como ya hice los swatches, se perdieron y ya casi no se notan. De todas formas, voy a ponerles una foto de cómo se miraba la paleta. Y si no, de todas formas voy a subir fotos a mi Instagram. Ahora, los nombres de las sombras están muy interesantes, por lo cual vamos a detenernos un momento para analizar los nombres de las sombras, ya que siento que si ellos pusieron tanto esmero y tanta dedicación en hacer una paleta de un lugar, lo menos que podemos hacer nosotros es también educarnos, ya que no solo vamos a estar maquillándonos con una paleta tan linda como esta, sino que también vamos a aprender un poco más de Islandia. Voy a estar poniendo aquí los swatches generales para que vean. Los colores están muy, muy interesantes. La combinación me fascina. Podemos ver los azules que están inspirados como en la parte del hielo y los naranjas como el fuego. Sin embargo, están los verdes de los bosques o de los árboles de la zona y tenemos, como les digo, los pequeños gnomos o elfos por ahí y eso me encanta. Otra cosa que noté es que primero yo estaba tratando de ver los nombres en la caja y me estaba costando un mundo porque todos los nombres están en... ¿Islándico? o en el idioma que hablan en Islandia. Por lo tanto, no podía pronunciar ninguno. El primer color que vemos aquí se llama Freak y Freak es también llamada Fría. En la mitología nórdica, la esposa de... Es la esposa de Odin y madre de Balder. Fue promotora del matrimonio y de la fertilidad. En las historias islandesas intentó salvar la vida de su hijo, pero fracasó. Ok, eso está triste. Algunos mitos la describen como la madre llorosa y amorosa, mientras que en otras enfaticen su moral relajada. Luego tenemos Guts Waterfall. Es realmente el nombre de una cascada que se encuentra al norte de Islandia y se pronuncia así su nombre. Plodonos. Plodonos. Y cae desde una altura de 12 metros sobre un ancho de 30 metros. Luego tenemos... Niflheim. Niflheim. Dice que del nórdico antiguo. En la mitología nórdica, el mundo frío, oscuro y brumoso de los muertos es gobernado por la diosa Hel. En algunos relatos fue el último de nueve mundos, un lugar en el que pasaron los hombres malvados después de llegar a la región de la muerte. Luego tenemos River Glacier, que realmente el nombre en la paleta se dice... No me preguntan. Pero es la capa de hielo más grande y voluminosa de Islandia y es la segunda más grande en el área de Europa. Está al sureste de la isla, cubriendo aproximadamente un 8% del país. Seguimos con Elfs. Esos simplemente son elfos. Como les digo, que ellos tienen la creencia de que existen. Aunque si son como los elfos del Señor de los Anillos, yo también quiero creer que existen. El siguiente es North. New York. Era el dios del viento, la gente de mar, las costas y las aguas interiores. Ay, será como Aquaman. Ok. También estuvo asociado con la fertilidad de los cultivos, la pesca y la riqueza. Luego tenemos Hecla. Y este es un estratovolcán en el sur de Islandia con una altura de 1,491 metros. Es uno de los volcanes más activos de Islandia. Más de 20 erupciones han ocurrido en y alrededor del volcán desde 874 durante la Edad Media. Los europeos llamaron al volcán la puerta del infierno. No, pues sí, con tanta erupción, ¿quién no? Luego tenemos Muspelheim. Y dice que en la cosmología nórdica, Muspelheim, también llamado Muspel, es un reino de fuego. La etimología de Muspelheim es incierta, pero puede provenir de Monspili, destructores del mundo o naufragio del mundo. ¡Wow! Luego tenemos Hel. En la mitología nórdica, originalmente el nombre del mundo de los muertos. Más tarde pasó a significar la diosa de la muerte, como lo vimos en el otro color. Hel era uno de los hijos del dios tramposo Loki y se decía que su reino estaba hacia abajo y hacia el norte. Si han visto alguna película de Thor o de Marvel, ustedes saben quién es Loki, asumo. ¿No hubieran puesto a un color verde Loki? ¿Sí o no? Luego tenemos Odin. Odin, obviamente, es el dios de la sabiduría, la poesía, la muerte, la adivinación y la magia en la mitología nórdica. Hijo de Bor y la giganta Vestla, Odin es el jefe de los Aesir y rey de Asgard. Está casado con la diosa Frigg, que fue el primer color que vimos. Y es el padre de los dioses Thor, como les menciono. Y de los otros cuatro les voy a poner los nombres. Ellos son unos hermanos que no los conocemos. Pero sí, Odin era el papá de Thor. Después tenemos el color Gallows Lava, que es un campo de lava único en Alftanes, en el extremo norte de Gargdrahaun. Es un campo de lava único. Dejémoslo así. Luego tenemos Dark Castles, y esta es una gran área de campos de lava de formas inusuales al este de Mivant, en Islandia. El área está compuesta por varias cuevas volcánicas y formaciones rocosas que recuerdan a una antigua ciudadela derrumbada. ¡Wow! Luego tenemos Alfheim, es el hogar de los elfos. En la mitología nórdica, es uno de los nueve mundos. Está ubicado en el nivel más alto del universo nórdico. ¡Wow! También se encuentran en este nivel los mundos de Asgard y Vanaheim. Alfheim es el palacio del dios Freyr y la patria de los elfos de la luz. Estoy tan interesada con empezar a aprender mitología nórdica que no tienen idea. Luego tenemos Northern Lights, que son la aurora boreal. No sé si han visto fotos o videos de ellas, que es cuando el cielo se pone así como entre verde y morado y tienen unas luces, y normalmente pasa en esos lugares de allá arriba. Jamás nosotros lo veremos. Es otra cosa por la que quisiera ir a Islandia, porque creo que ver la aurora boreal sería súper cool. Y por último tenemos Valkyries o Valkyrias. En la mitología nórdica, una Valkyria es una de las muchas figuras femeninas que eligen quién puede morir en la batalla y quién puede vivir. Seleccionando entre la mitad de los que mueren en la batalla, las Valkyrias llevan a sus elegidos al salón de los muertos en el más allá, gobernado por el dios Odin. Así que eso es lo que hacían las Valkyrias. Y esos son todos los colores. Quizás esto fue demasiado para ustedes y quieren como que ya entrarte en solo el video, pero me gusta también informarnos, no solo simplemente tirarnos ahí, porque si ya pusieron tanto esfuerzo y tanta dedicación en educarse ellos para poder hacer esto, creo que lo mínimo que podemos nosotros es respetar un poquito su esfuerzo y también enterarnos un poco. Además, esto me ha dejado con tanta curiosidad de la mitología nórdica que creo que voy a empezar a buscar un poco más de ellos. Voy a acercarlos porque creo que voy a hacer el look. Todavía no estoy segura cuál. Estoy viendo si hago azul y naranja por la camisa que ando. No tienen nada que ver con fuego y hielo, pero creo que sí quiero usar azul y naranja para darle justicia al nombre de la paleta. Así que acerquémonos un poquito porque cambié de lente y no tiene zoom, así que les voy a acercar nada más un poquito. Y vamos a empezar con esta primera impresión. Voy a empezar con Freak en la parte de adentro del párpado porque quiero usar todos los colores que pueda. Son bastante suaves las sombras, así que botan un poquito de polvo. Por lo tanto, vamos a tener cuidado. ¡Oh, wow! Miren cómo pigmenta esto. Ahora voy a usar Jord, Jord, bueno, este color. Ahora voy a usar este color azul más oscuro. La pigmentación de esta sombra está increíble. Me da tanto pesar arruinar el monito del elfo o del duende en la sombra que no tiene ni idea. Tengo un poquito de caída de polvo aquí, así que lo vamos a limpiar. Ahora voy a usar el Glitter Primer de NYX para aplicar el Shimmer. Voy a usar el color Got a Waterfall. Vamos a ver qué tal se ve con la brocha. ¡Oh! Miren qué cosa más bella. No lo voy a llegar hasta adentro porque quiero poner otro color. La verdad se recoge muy bien con la brocha. Le voy a dar vuelta a la brocha y ahora voy a usar River Glacier para ponerlo en el interior de la grima. ¡Wow! Miren esto. Y voy a regresar a difuminar con este color oscuro. Ahora para la parte de abajo sé que esto se va a ver un poco como quizás bien, quizás tenga que volver a empezar el tutorial, pero vamos a usar los naranjas. Por lo tanto, voy a usar Mospelheim. Estoy matando estos nombres. En la parte de abajo. Es muy similar al labial que ando. Lo voy a difuminar un poquito con Hecla. Y voy a usar un poquito de gel al principio para que se mire más metálico. Voy a usar este delineador de LA Girl que se llama Outrage. Es como un rojo naranja. Voy a hacer el otro ojo, poner pestañas y regreso para terminar de platicar de esta hermosa paleta. ¿Ok? Y este es el look final. ¿Cómo lo ven? Me siento súper colorida. Pero me gusta bastante. No sé realmente cómo lo vean ustedes. Yo me veo en el espejo bien. Sin embargo, en el viewfinder de la cámara me miro como... Entonces, no sé. Pero la verdad, estoy encantada con los tonos de esta paleta. No sé si lo logran ver. Oh my God. Entonces, pasemos a mi opinión. No les dije el precio al principio, así que se los voy a decir. El costo de esta paleta es de $37. Sin embargo, les voy a dejar un par de cupones de descuento en la caja de descripción. Por si están interesados, pueden ahorrarse un 10%. Y como mencioné, una parte en la introducción de la marca es libre de crueldad animal y es vegana también. Son 7 majestuosos mates, 6 destellos brillantes y 2 deslumbrantes duochromes. Pero en general, la paleta está muy bien. Se difuminaron súper bien los colores. No sé, estoy súper fascinada. La verdad, quiero hacer más looks con esta paleta. Díganme si están interesadas en ver la parte de los verdes que no toqué o este morado que se ve súper lindo para aplicar en los ojos porque la verdad estoy súper, súper fascinada con esta paleta y el empaque me encanta. Me dan ganas de probar otros destinos como la de Tokio porque se miran súper cool. Pero por el momento les tengo que decir que esta paleta me encanta. estoy la voy a seguir usando. Voy a hacer más looks con ella probablemente para Instagram pero si quieren ver como otro look o reseña completa cuando ya haya probado todos los colores o quieren ver tutorial con alguna combinación de aquí me lo dejan saber porque la verdad estoy súper emocionada por volver a usarla. Sin embargo, tengo muchas cosas que vienen por el correo que quiero probar entonces necesito de su opinión para saber si quieren ver más de esta paleta. La verdad estoy fascinada no tengo nada más que decir excepto que miren qué chula quedé. Y bueno, creo que eso es todo. Gracias por estar aquí acompañándome y nos vemos en el próximo video. Bye!